Le, 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 le Le, 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 le se aparece de mi mente Le, 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 le se aparece de mi mente Yo sé que extraña sensación de tristeza que me inunda toda la cabeza que viene ese va que me coge y me deja No quiero verla más, que no, que no, no quiero verla más, que no, que no, que no, no quiero verla más, que no. Como pudiera mantenerla enterizada, poder sacar cosas de flaqueza, mi naturaleza. No quiero verla más, que no, que no, no quiero verla más. ¡Ey! No quiero verla, que no, que no, que no, que no, no quiero verla en ningún lugar, sacar de mi imaginación, que no me deja reaccionar. Te estoy hablando, pom, 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 limita de tu atención, que no puedo crecer, que no me he sintiado y desaparece de mi mente. ¡Otra copita, pom, 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 no, 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 no. ¡Oye! Quiero decirte a lo oído, desaparece de mi mente. ¡Acá en Madrid! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!